muy muy borracho voy borracho escucha una cosa mañana hoy es que estoy grabando esto por la noche esta noche es el evento de playstation showcase que se promete que se parece ser que va a ser como muy tocho no un poco como el de la presentación que hubo de play 5 no con un final fantasy con el hogar legacy con el horizon con el ratchet and clank con todo esto entonces bueno se prevé bueno con el anuncio de gold world 2 y bueno se prevé esto no para para esta misma noche yo os voy a comentar un poco el plan que tengo para esta noche en principio yo tengo medio quedado con mi vecino subirme esta noche a su casa pedir cena cenar ponernos como unos gorrinos y ver el evento entonces el evento de playstation empieza a las 10 pero nosotros estaremos en directo pues sobre las 9 9 y poco ganaremos tranquilamente y ya estaremos ahí bueno vamos allá hablando vamos debatiendo y bueno lo que queráis podemos incluso tener juntos los invito a cenar mañana cada uno de su casa igual lo veremos y tal y esto ya yo creo que es un 100% confirmado de que bueno voy a estar con cucos viendo el directo no presencialmente desgraciadamente pero cada uno bueno por skype y él creo que va a estar en directo viéndolo también en su canal de de tweets y yo en youtube para que lo sepáis que podéis estar tanto en uno como en otro que nos vamos a escuchar igualmente y que más bueno pues a nivel organizativo sólo esto aquí vamos a estar y bueno es que hoy me he dado cuenta de un tuit que puso ayer y es que lo he visto la noticia hoy pero estos de estos de ayer y luego al final no ha pasado nada pero la cuenta oficial de crash bandicoot ha subido una imagen en la que por a ver si me acuerdo la pongo por aquí que dice algo así como esa sensación que tienes de ganas de bailar o algo así o en cuando sabes que un anuncio importante está cerca no cuando sabes que la fiesta está cerca a mí esto me da que pensar dos cosas es el 25 aniversario de la saga pero it's about time el crash bandicoot 4 ha salido hace relativamente poco entonces es muy precipitado que lancen un crash bandicoot 5 ya ya o incluso que se anuncie para el año que viene me parece una cosa bastante como de locos pero el que monten este tema como de fiesta no con un dj con todo el rollo este y si se viene un juego de party de crash bandicoot como crash bass que hubo en playstation 1 que era un juegazo a mí no es un juego que a mí me gusta bastante más que mario party sinceramente a mí me parece un juegazo pero bueno ya veremos entonces a la vuelta de la esquina la gente decía no pues se va a anunciar en en el season pass de smash bros yo creo que se refiere a que esta noche veremos algo de crash bandicoot a lo mejor es un dlc a lo mejor es un pase de expansión que hay con más niveles del propio videojuego el equipo de activision que estaba haciendo que estaba haciendo esto sean estos eran los de los de play en toys for bob que fueron los que hicieron los los remakes de espiro activision les puso a hacer mapas del call of duty esto creo que hace no hace ni un año y hace poco ya han anunciado los nuevos mapas o un par de mapas nuevos para para el bate por lo cual yo creo que esa gente una vez terminó de hacer eso ya se ha puesto a trabajar en otras cosas espero que activision no sea tan tonta de quitar a esa gente que ha hecho un trabajo tan magistral con los remakes de espiro y de crash que no vuelvan que no hagan más juegos de espiro y de crash me parece un tiro en el pie totalmente es otro tipo de público y saben que pueden abarcar mucho más público que con un cloud of duty entonces yo creo y esto ya empezamos con las predicciones de que lo que yo deseo es que vamos a tener algo de crash bandicoot esta noche no sé o si a lo mejor no pero la cuenta de oficial de crédito bandicoot da a entender eso a mí personalmente me gusta más espero me gustan los dos a los dos me parecen iconos los dos me parecen emblemas de mi infancia pero tengo más ganas de un espiro de un juego en tres dimensiones a nivel de it's about time que todavía no jugado por cierto pero con esa calidad no que que rebosa ese videojuego pero en espiro con otros niveles con otra ambientación con lo que tú quieras entonces bueno espero que veamos algo de eso que desearía más yo soy muy plataformero como podréis estar observando jack and aster qué pasa con jack and aster es que naughty dog está otro rollo yo creo que si vemos algo nuevo de naughty dog algo nuevo una cuarta parte una reinvención que era lo que estaba pensado hacer en playstation 3 ya no lo va a hacer naughty dog naughty dog yo creo que tiene ya una imagen de marca de juego súper introspectivo maduro para adultos entonces no tiene por qué pero yo creo que naughty dog en ese sentido como meter ahora gente para hacer un juego de plataformas no sé ojalá o de plataformas hecho por esta gente además estaban haciendo el multi de el cooperativo este de battle royale de last of us 2 no sé quién ha pedido eso pero bueno ahí está entonces bueno un juego de plataformas medievil fijaos que estoy nombrando emblemas de una generación porque a mí es lo que más me representa de la época de playstation a mí que me anuncien un gran turismo personalmente no me dice nada es que yo ese tipo de juegos es que no juego estoy viendo aquí bueno el tema del god of war el tema del god of war nuevo que ya está anunciado y que yo creo que puede haber presencia de hecho el mismo corey barlock el director de este videojuego en god of war no de toda pero barlo dijo que playstation estaba muy contento porque playstation iba a darlo todo en este evento fue el que avivó un poco la llama no es la primera vez que lo hace y luego pues ha sido un poco meme poco como sin más pero bueno si lo dice él en un momento como este yo creo que sí además yo creo que cualquier aquí es momento para ilusionarse y no veo a la gente ilusionada tampoco te digo que vayan a anunciar un ancha de 5 poca broma ancha de 5 pero yo creo que ya cerca del año de del anuncio del lanzamiento de play 5 aunque no haya play 5 en el mercado que la gente no los compre físicamente no puede yo creo que ya es momento de que la consola vaya nutriéndose de exclusivas os propios que luego saldrán en pc o no pero son exclusivos que sólo puedes jugar con una play 5 o en un pc de 1500 euros para que nos entendamos entonces hay que tirar de tal horario ha comprado muchísimos estudios es muy pronto para ver esos videojuegos pero yo estoy muy pronto para eso pero estaba hablando de un infamous nuevo se estaba hablando de bueno de una un remaster de blood board estaba hablando también de gran turismo entonces hay muchas cosas en el aire pero a mí lo que me gustaría es que playstation no abandonase esa esencia que parece que estaba recuperando un poco en la época de play 4 no con spiro con crash con medievil y dices ostras pues es como una una despedida de playstation 4 para que en play 5 veamos los proyectos nuevos y más ambiciosos al libre albedrío yo no sé yo sé que me anunciar la edición física la coleccionista es posible que veamos algo de horizon no sé qué pero algo y poco más nuevo proyecto alguno el que es el que fijo que dice que la gente que estaba rumoreando que se lleva rumoreando muchísimo tiempo quisiera anunciar y no sé qué es un remake de metal guía el tema metal guía rico jima yo ya ni me meto porque es una cosa que no va mucho conmigo y bueno pues ahí está en el aire y poco más que más square enix aquí se enseñó proyecto hacia que era un juego de square enix que parecía en final fantasy pero irá como de la gente de final fantasy puede que veamos algo de ese videojuego proyecto hacia que luego se cambió el nombre a force pokken la veremos puede que veamos a un juego de aquel evento maravilloso del año pasado o was legacy que veamos alguna actualización de ese videojuego eso me molaría muchísimo el nuevo juego de hay el renombre hay de blue point no de blue point solos los remakes que posiblemente esté estuvieran haciendo lo de el tema de este acabo de decir ahora tío se me acaba de ir la pelota de metal gear a el de ico tío y cómo se llama el pavo este no de acuerdo como se llama el pavo de las gardias bueno no me apetece sacar el juego es el que son juegos así como que tardan 20 años en hacerse y luego la gente pasa un poco de ellos juegazos tanto salud de colossus como el de la story y con el jugado y bueno en poco más o sea es que realmente no 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 quiero enfocar mucho más quiero que no ni no abandone ese tipo de público que yo que me parece muy bien que saquen el gta 5 por quinta vez en otra generación yo soy más infantil pues en el más infantil yo que sé me un remake de medievil 2 o medievil 3 nuevo no sé un poco un poco de chichilla no un poco de ilusión que no sean siempre los mismos juegos todos shooters es un mal que yo le veo a la generación pasada y que sigo viendo en esta no los juegos de ubisoft con siempre los mismos y luego siempre acaban saliendo shooters y venga tiros y no son primera persona es en tercera sino en pista isométrica no es lo que sea vamos a cambiar un poco vamos a exigir vamos a pedir cosas que nos hagan ilusionarnos a mí me hace ilusión esto de candáster un espíritu un crash un medievil es así con intento no se lo pido porque nintendo siempre lo hace a nintendo siempre me va a dar celdas y me va a dar marios pero esta gente no esta gente ya ha entendido que hemos crecido que no queremos mediebiles ni dragoncitos púrpuras así que nada gente lo dicho nos vemos esta noche para las nueve estaremos ya dándole fuego y lo dicho una razón fuerte nos lo siente disfruten